Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a hacer un unboxing del Backpack LCD para la GoPro Hero 4. Si se recuerdan y han visto todos mis vídeos, yo inicialmente me compré una Hero 4 Silver justamente porque tiene una pantalla acá atrás que me permite enfocar o hacer las tomas antes de saber que estemos filmando, antes de ponerme a filmar, porque perdí mucho vídeo con la GoPro anterior que tenía por el mismo efecto. Sin embargo, tuve problemas con la pantalla. La gente de Duty Free, del banco de oro, se portó súper bien, pero no tenían stock de GoPro Hero Silver así que me pasaron una GoPro Hero Black. Gané un poco en 4K, seguramente no lo voy a usar, pero como quise ser parte de la solución y no del problema, preferí recibir la Hero Black. Tuve la suerte que con las millas de LAN estaba el LSD Backpack en LAN, por lo tanto me salió gratis. Bueno, entre comillas gratis porque tuve que gastar millas. Viene bien envuelto. Este es el LSD Touch Backpack o el GoPro. Hay unas alternativas chinas, voy a dejar link aquí donde las pueden pillar las alternativas chinas. Como pueden ver, viene la cámara LSD y seguramente adentro también trae los faceplate. Vamos a ver qué trae. El Touch Backpack. Tres puertas Backdoor porque hace que la cámara sea un poco más ancha al tener que agregar un Backpack acá atrás. Vamos a abrirlo. Lo vamos a dejar aquí por mientras. Vamos a ver que se trae el resto de la caja. Nos recuerdan que hay que actualizar el firmware de la cámara, cómo conocer más de nuestro producto y la información de seguridad y guía del Backpack. Vamos a dejar ahí. Además trae un protector estándar. Eso quiere decir que es sumergible. Trae un Touch Backpack. Quiere decir que es sumergible solamente hasta 3 metros, pero puede operar el Backdoor, o sea el Touch Backpack. Por lo que he estudiado o investigado en internet, debajo del agua no funciona, pero sin embargo si está lloviendo, etcétera, es recomendable esto para que no le entre agua a la cámara y no se moje. Trae un Backpack Skeleton donde es abierto tanto atrás como adelante y por los lados. Y finalmente un lugar para guardar el Backpack. Vamos a probarlo. Vamos a sacar la tapa y vamos a poner la tapa estándar. Vamos a sacar la cámara. Es fácil de aceptar. Esto de aquí tiene que ir con esto de acá. Lo vamos a prender. Y vamos a ver si la magia se hizo. ¡Chachán! Efectivamente la magia se hizo. Opera igual que la GoPro Hero 4 Silver. Claro que queda más ancho, pero tiene el mismo sistema de menús. Para hacer el despliegue hacia allá, lo que hace es ir a buscar la media que está en el SD Card, pero como lo tengo sin SD Card, no muestro nada. Lo cómodo es hacer el setup desde acá y lo más cómodo para mí es poder ver a qué le estoy sacando el video. Este botón acá es para desplegar los videos que ya hemos sacado. Bueno, genial. Ahora sí, tengo el equipo armado. Queda un poco más pesado. Pero así todo, en comparación con la Hero HD, no es tanto más, incluso un poco más chica. Lo que me deja bastante contento y queda más o menos del mismo peso. Esta tal vez un poquito más pesada. Bueno, eso es. Espero que más adelante dentro del canal puedan apreciar las ventajas de tener esta cámara. Voy a tratar de estar a la altura para hacer mejores tomas de distintos ángulos, etc. Que es por lo que la compré. Y también quiero aprovechar de empezar a hacer fotos de noche, nightlapse, timelapse. Lo intenté con la cámara que están viendo aquí, no me resultó muy bien. Obviamente todas estas cosas hay que meterse para ir aprendiendo y conociendo cómo operan. Bueno, eso es. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.